Música Dicen de mi los comentarios que la gente ha dibujado Que no me creas que debes tener cuidado Que solamente quiero burlarme de ti Que yo no soy lo que aparento y que además soy mentiroso Un mujeriego y es algo que desconozco Y te convence que eres una más en mí Una mentira que está acabando con tu vida y con mi vida Que nos separa y que nos deja sin salida Porque te amo y porque tú me amas a mí Una mentira que te convence y tú destrozas a mi vida Nuestro cariño lo pones a la deriva Y por creerles nos quedamos a sufrir Que yo no soy lo que aparento y que además soy mentiroso Un mujeriego y es algo que desconozco Y te convence que eres una más en mí Una mentira que está acabando con tu vida y con mi vida Que nos separa y que nos deja sin salida Porque te amo y porque tú me amas a mí Una mentira que te convence y tú destrozas a mi vida Nuestro cariño lo pones a la deriva Y por creerles nos quedamos a sufrir Y por creerles nos quedamos a sufrir